La Guardia Civil ha localizado a un grupo de personas realizando la matanza de un cerdo sin justificación y sin cumplir con las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad establecidas en el estado de alarma. La actuación tuvo lugar cuando los agentes estaban realizando servicios de control de personas para la verificación del cumplimiento del estado de alarma en los alrededores de la localidad sevillana de las Navas de la Concepción. Los agentes sorprendieron a un grupo de personas realizando una matanza de un cerdo sin portar ningún tipo de medida higiénico-sanitaria dictada por las autoridades, sin aportar tampoco documentación alguna que justificara la realización de la misma. Por todo ello, la Guardia Civil dispersó a las personas allí reunidas denunciándolos por incumplimiento del Real Decreto sobre el estado de alarma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!